Hay algo que me dejó pensativo sobre este Mundial de Qatar y es la manera como se nos van a ir las dos grandes figuras del mundo en los últimos 15, 20 años, como ya se nos fue Cristiano Ronaldo y como ojalá se vaya Messi alzando la Copa Mundo y seguimos alegando. Y seguimos discutiendo de si es más cristiano, si es más Messi, si es más Messi o es más cristiano. No nos hemos dado la tarea de disfrutar de ambos, de gozar del fútbol de antes, de gozar del talento de ambos y no detenernos a buscar camorra, a buscar problemas, a mirar quién sí, quién no. Cuando al final lo único que tenemos claro es que fuimos unos afortunados, somos unos afortunados de haber disfrutado de semejante categoría en el fútbol, de este par de crack, de este par de figuras que han marcado a nuestros hijos, nuestro fútbol, nuestra vida. Y aún seguimos discutiendo si uno es más que el otro. Cuando entran otras cosas, juegan en posiciones diferentes. Y lo único claro es el liderazgo que tiene uno en un equipo y otro en otro equipo. Yo, de mi parte, seguiré diciendo que lo vi a ambos. Yo, de mi parte, seguiré diciendo que lo vi a ambos.